Y nos vamos con la cuarta canción en competencia. Junto a ella, ella ya recogió el cuarto Grammy y lo puso ahí. No sé dónde, pero en su casa. Del 2011, prepárate a bailar porque viene la única chica del mundo. Esto es Rihanna en Star Trek. Creemos que siempre podemos ser mejores. Cuando ustedes están acá, de espaldita, y hacen una nota larga, ¿verdad? Tú la estás haciendo para allá, a la parte viva. Todo para abajo, pero no te contas. Eso, porque tu carita ahí la perdimos. Los equipos que van quedando hoy día son excelentes todos. Muy buenos. Que va a estar difícil, va a estar difícil. Aquí estamos caminando a doble tiempo. Está bien, me gusta que esté para hacerle el cambio. Sí, claro. Con todo. Con todo hasta el final. Nadia, Francisca y Francia nos ponen a bailar como el team Rihanna. Sí, señoras y señores, aquí están junto nosotros en Star Trek, de fanáticos a estrellas, una vez más, la presencia sobre este escenario del team Rihanna. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlas, qué gusto verlas nuevamente. Ya como que las estaba echando de menos. Como la gente, como el público, porque hay que decirlo, y ustedes debían saber, que se ha armado toda una situación aquí alrededor, especialmente de ti y Francia, ¿no? Que tus vecinos en Quilicura se han organizado para apoyarlas. ¿Cómo así? ¿Qué están haciendo? Sí, bueno, todos me preguntan, Francia, ¿cuándo sales? Estamos todos esperándote. Bueno, están todos entusiasmados, me apoyan, ahí las señoras del negocio me preguntan cuándo voy a comprar. Pero es verdad que se están organizando, que van a ver todos los espectáculos juntos, que hay como un, ya hay una fanaticada real, entonces. Exacto, sí, ¿no? Todos se juntan en mi casa, ahí las vecinas, mis amigos, bueno, es que llevo mucho tiempo viviendo ahí, entonces ahí mis amigas se juntan, todos nos juntamos y vemos el programa. Yo también me quiero juntar con ese lote porque de seguro lo pasaríamos muy bien, moviéndonos al ritmo de Rihanna en su presentación aquí en Star Trek. Star Trek, muchísimas gracias señoritas, si les parece, escuchamos las palabras de Álvaro, ¿sí? ¿Les parece bien? Hola, 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 buenas noches, gracias. Es muy bonito esto porque a algunos se les nota más que a otros cuando salen del personaje. A otros equipos les gusta quedarse en el personaje incluso cuando están hablando con Sergio o cuando están hablando con nosotros. Ustedes eligen no, pues soltar el personaje. Y es bonito porque apareció el barrio, apareció el vecindario, apareció esta cosa afectiva, familiar, de los amigos y amigas. Lo cual habla, es pertinente lo que estoy diciendo, habla de algo que hemos destacado en el trabajo que ustedes han hecho. Que logran efectivamente, mientras están en el escenario, traer a Rihanna a este escenario. Y eso es un mérito súper importante, generacionalmente, probablemente es la artista más desfasada en términos de tiempo, la más actual. La más joven, la más contemporánea. Y han logrado también, estoy hablando de mí, interesarme más por la original, por la artista, por saber más acerca de ella. Y eso es gracias a ustedes. Y encuentro que ese es un mérito súper, ese es un mérito súper importante. Así que, gracias, muchas gracias por su trabajo. Rihanna que estuvo en Chile, que se tomó varios vinos, pasó ahí por la 68, recogió mucho. Y bueno, de seguro sigue celebrando con sus vecinos en esta oportunidad. Escuchamos las palabras de Andrea. ¿Cómo les va, Rihanna? Las trianas, las tres veces Rihanna. Chicas, ustedes tienen cada una una voz espectacular. Yo sentí en esta oportunidad que la Fran estuvo un poco más segura en cuanto a afinación y a detalles de color. A ver, cuando uno canta una canción en un idioma que no es el de uno, independiente de si uno... Uno no necesita hablar inglés para cantar inglés. Aquí el tema no es ese. El tema es que se les entienda lo que dicen. Porque de repente te toca cantar frente a un público anglo. Y hay momentos en que yo, francamente, no entendía bien lo que estaban cantando. Fíjense bien en la letra, porque además al fijarse en la letra, lo bueno es que uno sabe exactamente lo que está diciendo. Por último, yo les ayudo, les puedo entregar incluso la traducción para que vean qué están diciendo. Porque eso va a incidir siempre bien en la cosa de la interpretación. ¿Te fijáis? De repente hay cosas más duras que dicen que a ustedes les permite poner una gesticulación más dura. Vocalmente nada que decir. Hubo pequeños detalles de que no había que cantar y no cantaron. Pero eso. Vocalmente están muy bien, pero me interesa entenderles mejor la letra. Solo para salir de la duda. Sí. ¿Francia o Francisca? ¿Cuál Fran de las dos? Ah, tienes razón. Francisca. Francisca. Muy bien. Entonces los aplausos ahora sí. A quién dirigírselos perfectamente, Francisca. Felicitaciones entonces por ese comentario. Muy bien, amigos, estamos. Vamos a continuar, pero antes le vamos a dejar el gran aplauso que se merecen a Nadia, a Francia y Francisca. Porque juntas ellas son el Team Rihanna aquí en Starstruck de Canal 13. Muchas gracias, amigas. Y inviten, ¿ah? Porque yo me voy con los vecinos. No, me pongo a bailar a lo loco. Y como yo no conozco la canción, encontraron que era un mérito. Yo no entendí la canción. Y luego, por lo menos al dos. Yo al no conocer la canción, no la entendí. Muy nerviosa. Se me olvidó una parte de la canción. Me acordé entre medio de la canción de la mitad. Entonces eso me puso mucho más nerviosa después. Hay una parte también donde me costaba entrar y no sé si se habrá notado la verdad. Igual estaba nerviosa porque como es grupal esto, dan nervios grupales. Entiendo, los nervios de ellas se me pasan a hablar. Es que aparte cuando te entusiasma y cantando, como que de repente no cachas que te toca a ti. Te tratan de bailar bien también. Bueno, es producto de los nervios en general. Vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!